Yo lo jugaba hace años ¿Tienes cuenta? Si, si te dije que lo tenía Ah no, sabes que yo en ese tiempo Cuando jugaba eso Yo jugaba con Clash Royale Entonces que pasa, ese celular Ese celular se me jodió No importa Las cuentas se guardan siempre ¿Sabes cuál es el chiste? De que esa cuenta Yo tenía guardada la contra todo en ese celular Ya me olvidé Tendría que hacerme Tendría que hacerme otro Pero tiene un jueguito Estaba más o menos Si, si está chato Como para jugar un rato Divertido El que si me daba Coler es Clash Royale Ese si me da un poco de coler Lo que a veces tenía que esperar 20 años para poder hacer Para mejorar Una maldita torrecita 20 años No, lo que pasa es el tema Con la Royale Yo tengo cuerpo para vender El tema es de que Cuando quieres tú subir de este De copas, de corona Porque tienes un level eso Al inicio te ponen con gente así facilita Ya cuando estás subiendo Te ponen un alguien más pro que tú No hay equidad No hay equidad Ah, es verdad Ese es lo malo Ya te mostramos que el juego Arden la Gracias Ahora Que te metan la verdad Tómalas Y te ponen alguien más fuerte que tú Sí Vamos Encima que recarga Ya Puedo Ya Ese glaciar lo tengo A ver Glaciar No se llama ella Revísalo Sí, glaciar No se llama Ya Ya Se dice en el pecho Pero termino y ya Este salió Este sí salió Salió bueno 104 Caos Más 160 Caos Y ya se recuperó Y si me pueden matar Y más el Blossom Ah, voy a hacer o Xavi Voy a hacer o Xavi Vamos a hacer o Xavi Ya, ya Ya, ya Ven Ya terminé Ya abrió Xavi Al toque No una matadita O Xavi Creo que tiene logro Hay logro A ver No, sí Pero vienes Y yo lo voy a matar ¿No quieres entrar este Mickey Mouse? No puedo Ah, no tienes Vile Ya, esto es po Vile Cuando termines Vienes al toque Y Bueno, voy a matar o Xavi Si es logro Porque hace unos días La sorita mató a Xavi Y me contó Un logro Cuando lo mató Ya, vienes po Ya, ya la active Vijo одном Ray-class Asi Ray-class Ray-class Wow dim-ya Mira ¿Dónde los Quasi Tiene Tiene Y Tiene 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 otra la mitad como voy a hacer varios de estos le falta un puñeto me agarró ahí está se corrió se la huele se la huele se la huele ahí está el rico blanquito la laborita basura no hay chalen el blanquito cuánto vale el blanquito setenta y cinco el blanquito lo voy a guardar para cuando valga o sea salir salir hoy este po tienes ahí no para para venderte un divino si no 336 ahora si 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 se apagó ahí voy voy a tu hay ya cambiando a divino también entonces este podemos hacer el como se el el que el chucuchu co ahora si el co el cobarde yo quisiera hacer el cobarde antes que el por joy el joy sale el cobarde cada rato no te sale el dorian y si lo vendería el dorian y lo hicimos tú con bolita la vez pasada no no cuál el dorian mechina si lo hicimos no 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 yo no no ustedes lo han echado yo no estaba barato no ahora ya subió pero claro es que eso cuando hay hay que aprovechar y no cuesta caro eso que te compraste la la forbidden po como haces explosiones ah no ese es el efecto ah el efecto el efecto la detonate ah mira es que voy con una obliteration voy a cambiar la obliteration es yo dije ya se cumplió la forbidden con los explode del podria ir no va con la plaga en binder no se cuantos están pero si deben de estar carita supongo voy a ver voy a revisar de hecho la vez anterior por no por no quererme la comprar al inicio subió subió subieron subieron prácticamente uno de esos subió casi como 20 de la nada si vas a comprar una forbidden si tienes la plata antes que suba de cruz si la de la sabote hasta la hasta la la de zombie ¿cuál es eso? ah la que es con ciclón ¿no? claro por hacer eso voy a ver ah no yo no estoy haciendo digamos por así decirlo una build de alguien quiero el el este quiero probar claro ya quiere ser autoria la web pero es que los build no se arman ahí pendejos se arman en el post building ahí tienes que jugarte con lo que te va a dar los dos vas armando ahí ahí se crea las build no se crean en esto por fecas los que crean las build lo arman todo en el post building para que tengas presente esa agua no pues le déle Mickey no le llega oye que se subió ahí Mickey le llega le decía loco nomás dice esto va a pegar y ya está no viejo en mi mente esto tiene que hacer algo porque hace algo claro en su cabeza todo mata una cultista con media vida comprando una trinity what debe ser potro pj él también debe ser otro autor creador de build sin POV imagina puede ser hay probabilidades pero de que de que sean buenas es otra cosa verdad yo ahorita proficando bitch y ahorita viendo si vivo o muero yo tengo espacio uy tampoco tengo espacio que cosa que cosa he agarrado ah tuviste suerte no sé que cosa agarré no tuve espacio va a caer ahorita va a caer un calandra imagínate imagínate que caiga puede caer un hh puede puede caer ya si cae ya te portarás con algo que si cae algo importante yo mayormente no he visto que cae o si me ha caído en 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 la parte subterránea de 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 expedition me ha caído un un hh que todo puede pasar ah bueno eso es puede caer en cualquier lado debajo de una pedra sale un chai ya un gran hentai un gran hentai ya po déjame rolear ya intento ya tranqui tranqui no 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 yo voy a comprar el sacro el lava curso es así tú me lo pasó o así te pasen que otro haya el temple ya vamos una pregunta me pueden prestar regreso uno un poquito un poquito 1.5 tachala si te presto ahí me dice cuánto ahí me dice cuánto da 1.5 cada recrc no se vienta tan caro obviamente cuántos creer que están jodiendo sus atlas y también están reiniciando sus builds como ciertos pendejos que están crean builds sin saber verdaderamente cómo se crea es mi amigo es mi lucky day ahorita ahorita la correa que está yo vendo casi tomé como 100 de 100 en 100 regreso cada rato es mi lucky day me faltan 10 regreso y si no tienes donde tú no tiene más ya vende tu culo hermano ya usted todo esto ya lo dio todo aburrido aburrido la liga como que sabe la ver nada es que todavía yo lo inicio yo también pensé ahora ahora con el que hecho la arregladita ya cuando veo divinos ella la liga me empieza a gustar hoy mira créeme obviamente mira cuando a mí no se me linke la piché porque yo me gasté tres divinos sabía de esta mierda no sabía del morrigan pero viste no sabía del morrigan tres le eché al tacho huevón con una confusión y no se me linkeó la pichera no se me linkeó no te has enterado del morrigan yo el domingo puta estaba desanimado y dije ta huevo vamos a ver esta mierda que chucha no me va a linkear si cuesta casi 3.5 la pichera no voy a hacer se pasa uy casi me quedó después me dijeron eso y me animé el morrigan claro viejo ármate una will viable ahorita obviamente no estoy llamando la will que quería que quería la metraza mira lo que está llenando con lo que está llenando con lo que estás armando ahorita es decir no me da me está llenando Hexlax que ver con mmmm si me da me está llenando Hexlax espérate la chingada no quiero por eso ya si no quieres arco ya pues que chucha en este caso hasta la detonate de poison o si no perdón como hay una bull con detonate también mierda mmmm busca las de detonate que están ahorita en el liga y oye déjame déjamelo 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 eso sí es a mi te he caído no he caído nada el escudo el escudo no vale nada el otro es si hubiéramos escogido el de la luna ese sí es el escudo para que te salga un mazo cualiano ese no vale pero querías aire ahí no acuérdate mi amigo el a ver vas a ir roleando no yo no tengo mazo creo sí tengo dos valscoring pero no sé vas a ver a ver vale de repente no no tengo ese no 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 tengo rojo tengo amarillo a ver norcha resident ¿residence tienes? a ver pero que pero pero que amarillo eh residencia corrupto si ya estiré 11 pero acabo por estiré 10 no no tengo residencia ¿baleado? sí está baleado ya vamos vamos no la tengo residencia ¿verdad? no la tengo no la tengo ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? no, no tiene nada ahí vamos no me lo tiene que te van a poner en Wither nada más además en Wither está bien más rico de esos de los mapas yo voy a formar desfile catéter y lo típico bueno activa activa uy ahorita sale va a salir el mirror el mirror el mirror el mapa díselo aunque sea no yo no tengo fe que me salga el mirror yo sí yo sí tengo la fe si me ha caído en la auto en la liga anterior me ha caído dos veces nadie te ha sido creyendo en el mirror no no por el otro lado no 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 Low mana En toda la liga anterior Todos teníamos Explodion Que chévere Con la Con la ascendencia de la lobita Que buena liga fue Ahora en la build De los espectros que explotaban En esta liga si se pasaron De verga con el tema Del necrópolis Yo no le veo el chiste Es otra metodología De crack No digo que no Pero yo no le veo el chiste Este mapa de residentes Yo lo farmeé solamente Porque acá salía En la carta del limit Cuando se fue la verga De que ya no caen las cartas Ya dije Residencia no salga penal Era lo único Que por lo cual Yo lo farmeaba Y porque es un cerradito Para el espejo En un cuartito todito Que aparecía Apegadita pegadita Pero ahora ya no Ahí en ese momento Me dije Lo cagaron A mi farmea Mi mapa Y en ese mapa Farmeaba todo Que va a caer Que rico Un ¿Qué? ¿Eso? Tanta cosa Fue un splinter ¡Hala! ¿Te pasó? ¿Un splinter? ¿Qué era lo que vas a ver? Sí Tanta cosa Fue un splinter Que triste Uy Sefirón mío Chao Cuánto cuesta Cuánto cuesta Oye 125 125 125 125 Vamos Ah no Vamos a dar cancha El sefirot ¿El sefirot? ¿El sefirot cae acá? No creo ¿Quién sabe? Esa está influenciada Ahora sí Deja ver A ver La última Tengo para roler Una más Tengo para roler El sefirot cae A Roar Jungle Valley Promedaya Ya la teníamos Dungeon Curse Crypt Ya la teníamos Ah me salió el Ova Ova Pit Pit A ver ¿Qué? ¿Valea? Sí, sí, sí Valea esa Pit Valea Burial Chamber Ya la tengo No Mira Pit Valea No El que no tengo Barrow Barrow No Barrow No Me salió Fiel Dungeon Shipyard The Fillet Catedral No The Fillet Catedral Palace Palace Crimson Temple Temple El Swain Ah yo no Ah yo no tengo Parrow Ah no Pit si tengo El Hay de Flu Dice Flued Mine Esa sí ¿No? No No Después el otro Forbidden Woods Estuary Acá tengo un rojo Tengo un Sulfurbane ¿Sulfurbane tiene? A ver Sulfurbane Esa Sulfur... ¿Dónde está ¿Sulfurbane? Se llama No se ilumina Azul Ah esa ya La Azul Surven Sí Ya la tengo Ah ya Yo no la tengo Ahí te voy a hacer Ya bueno Ajá Hasta quería comprarme Mis memorias de animalito A ver Ya Ah madre me olvidé ¿Dónde está? Era Memories Sacred Grove 1.5 Otro mapa Si tengo Los otros La otra zona Y este Bueno Comprar un mapa ¿Qué cosa? ¿Qué tiene? ¿Qué vas a morrer? El otro memoria De De Hardware Ah ¿Qué? ¿La memoria ¿Cuánto se explota? 1.5 Si se sale Sale Ah Si se está saliendo Bien No 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 Claro Ah ¿Cuánto? 1.50 1.5 La mitad Pero de 136 136 Es 68 Si Centinero Ya Centinero 18 ¿Me pediste algo? 18 Por 1 Y nada Un caos no te vas a morir Un caos que el tirado está por ahí Vamos a empezar a Como siempre No found No longer ¿Por qué? Ahí está 1.5 Ahí está No longer No 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 Este se llama Ranum Secater No 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 Esa canción de los monstruitos Pagar 90 dólares Para que te canten unos monstruitos Qué chido Esos monstruitos Fue de la liga entera Dice ¿Qué se cantan? ¿No has escuchado los monstruitos que cantan? Los Los Minions Esos Claro Los 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 90 dólares Y la tortuga está 50 La tortuga voladora en la galaxia No Yo la tortuga sí quiero comprármela No Si Está bonita Es verdad Me ha parecido bonita El diseño de la tortuga Para de lo común Que habrá fumado el pato Pero le salió una cosa interesante Una tortuga Que vuela en la galaxia Qué chido ¿Quién invita a ver? ¿Qué quieres este Mickey man? ¿Qué deseas? Vendeme Vendeme Veinte Veinte qué? Veinte regrex Veinte regrex No tengo A ver No yo estoy utilizando También creo A ver No Utilizaron Efe 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 Como problema Es que cuando tengo más de 70 Ya te he despertado un poquito Porque yo utilizo Voy a Voy a resetear Creo mi árbol Este Cemetery ¿De Cemetery ¿Po dónde va? Tague Y Strand No, no Pero ¿De Cemetery ¿Po dónde va? A ver ¿De Cemetery ¿Para dónde va? Mesa no hay, ¿no? En esta lía no hay mesa No hay mesa No hay mesa Sí, mes Era chévere Si quieres hacer mapas cortos Yo te diría que Sea Gardens Arit Yo voy a hacer De Fricatrader De Fricatrader Wow Bramble Vale más De Fricatrader Es muy corto No, es que lo que pasa Es que cuando tú pones la memoria Siempre agarra Cuatro mapas ¿No? En línea Pero no sabes Ajá O sea Tú agarra El primero Es corto De ahí agarra Otros así Feo A mí el que me gustaba Era el de De Mesa ¿No? ¿Por cuál agarra antes? Por vida En woods No me agarra Bueno Por vida Ashenwood está Claro Ashenwood Sí Ashenwood Sí Ashenwood No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, creo Sí, creo Te existe Te existe Te di creo Ahora en el trance No 91 No Más de 100 No todo 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 el 67 98 barro ahora sí ya me cayó barro ¿te cayó? si, barro me cayó ahorita ¿pero? ¿baleado? no, 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 lo voy a balear no, no, porque ya no cambian, chin, ya cuando baleas o sea no 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 cambia el mapa pero si se juega después de modificar una mierda si quieres algo o algo menos también puede ver lo que cuando dice no es que cuando se identificado siempre queda como anteriormente estaba así es pero recuerda que ahora te muestra o sea te muestra igual aún así ya el mapa quede así igual o no así o sea dice no identifico pero te muestran qué chistos igual te vamos a hacer que arreglaron el juego antes había fueron no ahora sí supuestamente como hay un misterio dicen qué cosa habrá salido pero igual queda como estaba anteriormente en el chale yo creo que está en los escarabajos usar todo creo que este no vamos a tener que tirar de los carajos más cargos de cada uno lo valió este para ir que será más de 100 por ciento 77 la vez anterior llegué rápido a nivel 95 con los rituales y él va a pasar lo mismo que me permute tranquilamente acá 80 y le dejó un 90 y tanto 70 me había dejado ahí nomás me salió un delirio así el delirio y entonces infibo el poco para que tu poseída tan que bonito me gusta negra negrita hoy hablando de negrita y él y el negro como llegó allá como ya donde se quitaron dos puntos pero no me deja porque en donde el árbol pero se supone que sí puedo quitar los puntos la mira bien mira bien el hombre el hombre en la mente de que te llevo es que te pone el máximo de llevo es de un golpe y que en el ritual salen abajo y ese hombre como si se aplica hasta 20 que el hombre que hace que te aumenten la calidad no como llevo el sal salen los 6 a 3 así hay y cuando usted se omen 20 no mira 6 te hizo que con 20 caus sale sale más barato que gastarse de 350 bueno si sale más barato y no sabía eso para la próxima lo voy a comprar no es que varios de los que no se reponen no no es el hombre no no me no el de los llegó el día de sus putas porque yo para comprar en la tarde quería comprarse con un salón es que ahorita en la noche están farmeando uno a la mañana no es la mañana a la mañana en la mañana sí en la mañana hay veces que no para mí el mejor horario para comprar para vender es en la madrugada en la madrugada si te hacen casa si tiene recetas lo que compró una jewell la 120 la vendía un diva en con 25 cada guata para ti rarísimo si voy a poner el barro ya si habéis encontrado el barro ahi 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 el Lely ese de Lely el cubanín este si tiene el esa base valen 5k 2 de la base la Archdemon Crown a ver cómo salió esto ya no salió nada una roleadita una roleadita a ver qué salió blot bond ¿qué es esa carta? blot bond Vamos a ver ¿De acá qué saco? Nada, pura tonte Pura, pura miel Bueno Buen